Buen día, hoy vamos a hacer un vermouth casero cada uno lo hace a su forma y a su gusto yo solo te voy a dar unas ideas vamos a poner lo primero y fundamental el ajenjo el ajenjo es la base de cualquier vermouth yo le voy a poner una cucharilla de café de flor de manzanilla voy a ponerle dos cucharillas de café de lavanda una cucharilla de café de flor de haciano una cucharilla cáscaras de naranja de orégano y tomillo nada una puntita de cada una de ellas de flor de hibisco nada, un poquitín también una hoja de laurel unas hojitas de hierbabuena seca es preferible echar todos los elementos secos un trocito de rama de canela una ralladura de nuez moscada no mucho porque le da mucho sabor pero la verdad es que ese punto picante va muy bien cardamomo dos, lo voy a machacar un poquito para que suelte el aroma pero un poquito eh, nada para que abra la vaina madre mía como huele esto uff, que bien y ahora le voy a poner una botella de vino blanco y le voy a poner 200 de vodka os preguntaréis por qué le he hecho vodka en realidad el vermut tiene que tener por encima de 15 grados de volumen alcohólico entonces los vinos normalmente están entre 12 y 14 como consecuencia pues hay que fortificarlo es decir, es un vino fortificado ¿y por qué se llama vermut? porque vermut es ajenjo en alemán cerramos y le ponemos la fecha en la tapa recordar que hay que hacerlo en bote de cristal que nos sirve uno de plástico y que tiene que poder cerrarse herméticamente le ponemos la fecha esto se tiene que guardar en un lugar oscuro y que no le dé una fuente de calor y hay que removerlo al menos una vez al día ¿cuánto tiempo lo tendremos? un mínimo de 7 días y un par de días más 10 días no mucho más porque los botánicos darán demasiado sabor y entonces pues tampoco es conveniente ya han pasado los 10 días de maceración y ahora lo voy a filtrar primero con un filtro de malla fina uno de tela y por supuesto también para que caigan los residuos sólidos un colador tipo de cocina y voy a hacer un segundo filtrado con un filtro de papel de los de café ya sabéis que para mí es fundamental hacer un buen filtrado bien, pues tengo 900 mililitros del macerado y ahora le voy a echar el azúcar dependiendo del azúcar que echemos lo podemos hacer seco que sería hasta 30 gramos por litro de 30 a 50 sería semidulce y de 50 para arriba sería dulce yo lo voy a hacer dulce como tengo 900 pues le voy a echar 45 y pruebo voy a echarle azúcar morena porque quiero darle un poquito de color vamos a probarlo huele de escándalo le voy a poner un poquito más de azúcar muchísimo mejor para mi gusto a mí me gusta el vermú dulce esto lo embotellamos y hay que guardarlo en la nevera se toma muy fresquito y además así se conserva mejor lo etiquetamos y para la nevera salud, a disfrutar nos vemos en la próxima sígueme